Miren lo que cuenta el dirigente de la Unión Ferroviaria. Nosotros podemos fabricar los durmientes y generar 200 fuentes de trabajo, 200 familias trabajando y viviendo dignamente. Y se les cierra la cabeza de la burocracia. El vicegobernador encabezando al movimiento obrero organizado de Villa Mercedes, por iniciativa de ellos, empezaron un trabajo de defensa, de recuperación de la promoción industrial en los términos del decreto 699. Hace ya más de 20 días, 30 días, que estoy tramitando una audiencia con el presidente. Me la derivaron al ministro Cabrera. Le contesté que no, que estaba equivocado, que la reunión que pedimos es con el presidente, porque va a ir el gobernador, vamos a ir 3 senadores nacionales, los 3 que representamos a San Luis, vamos a ir 4 de los 5 diputados nacionales, el único que se ha negado o que todavía no ha contestado es el que ustedes nombraron. Vamos a ir con la representación plena de la Cámara de Diputados y Senadores, oficialismo y oposición. Vamos a ir con los intendentes, con la CGT, con el movimiento obrero organizado, con la Unión Industrial, con las Cámaras de la Industria, con las Cámaras del Comercio y con los intendentes que nos quieran acompañar, que seguramente entre ellos irán el intendente de Justo ARAC, que tiene interés en la creación de fuentes de trabajo. Y le vamos a pedir al presidente simplemente que reglamente el decreto 699, que va a permitir que las fábricas que están en la provincia puedan ampliarse y no necesitamos ir a pedir ni créditos a los bancos, ni créditos extranjeros, ni nada por el estilo, sino que van a ser los propios empresarios los que van a poner el dinero y están dispuestos a poner el dinero para mejorar las fábricas y generar más de 2.000 empleos. El presidente lo ha vuelto a derivar. Y yo le he contestado muy duro al presidente hoy que se trata de una discriminación a San Luis que es inaceptable, porque nosotros vemos que el presidente se reúne para solucionar el problema de otras provincias, con todas las provincias. ¿Por qué no nos va a recibir y no nos va a escuchar? Si escucha, nos va a decir que sí. Y si nos dice que sí, se va a beneficiar todo el pueblo de San Luis sin distinción de banderías. Y se va a abrir un camino también para la Argentina.